Ajá. Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye, la época más linda ya está aquí. Prepárate y comparte la alegría con Hershey's. Sorprende a los niños con Hershey's Kisses Treasure Surprise que trae un regalito, decora con un candy dish con los nuevos Hershey's Kisses Sugar Cookies inspirados en las tradicionales galletas de azúcar. Y añádele los llamativos Kisses Santa Hats y los Hershey's Bells. Ponte creativo con recetas de Hershey's para obsequiar, mira, galletas de azúcar con Kisses Sugar Cookies o hasta muffin con Kisses. La mejor manera de alegrarnos es alegrar a alguien más. Durante estas fiestas, comparte la alegría con Hershey's. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana.